Soy tan enamorado Soy tan enamorado De la negra Tomasa Cuando se va de casa Soy tan enamorado Mi negra preciosa Cuando se va de casa Soy tan enamorado De la negra preciosa Cuando se va de casa Soy tan enamorado Ay, ay, ay Esa negra linda No tiene linda Que me va de casa Que me va de casa Esa negra linda Que me sigue linda Que me va de casa 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 Que me sigue linda Que me sigue linda Soy tan enamorado De la negra Tomasa Cuando se va de casa Que me sigue linda Que me sigue linda Que me sigue linda Ay, ay, ay Esa negra linda Que me sigue linda Que me sigue linda Que me sigue linda Que me sigue linda ¡Gracias! Gracias.